Vale, vale, esto es, vale, hay que, vale, es una foto borrosa y se va rellenando y tenemos que elegir cual es el animal Ojalá el brain training tu, 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 esto es una cebra, vale Esto es un panda Es un búho Yo diría rana por el color verde, ¿no? Hipopótamo, no es hipopótamo Es un hipopótamo, este sí es hipopótamo ¿Esto qué es? Ah, una vaca Diría ardilla Ardilla, ardilla, ardilla Hostia, qué guapa la imagen Buah, chaval Mariposo, mariposo, mariposo ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, tío, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era, tío? ¿Qué era? Vale, medalla de oro, ¿no? Vale, una por practicar y más de 400 una moneda, ¿vale? O sea, me da una moneda extra Vale, vale, vale Vamos a la siguiente Vamos a...